...porque tu pueblo grita, tu es de mi vida, tu sonrisa que a mi ritmo, y a nuestro patadito. Pero dije que, nunca la volví, a quien nunca la volví. Pero mi niño, lo jugó a la luna y uno, y con tu mano y con tu mano, y con tu mano, y con tu mano. Por que el camino, la marcha con mi cara, me dispiéramos mis amigos, y con tu mano, y con tu mano, y con tu mano, y con tu mano. Y con tu mano, que me estánين den Monday, tú sonrisa fin a mi rullo, para sentir un poquito más seguro. Y si no quieres decir en ti, ¿qué va claro? Recuerda que cada día yo así, me veo en una mano En cambio tú, te escucho, no te quiero Y siempre vas con el discurso y el discurso Pero, ¿qué vas a hacer? Nunca no me escuchas y no quieres pasarme ¿Por qué decir? No te quiero preocuparte, no te quiero no tocarme Es una decisión en mis padres canciones Tratando de escuchar mis emociones Pensando por el discurso en las palabras Ya sabes el sonríe, repetitivo, tu sonrisa caminito Tienes un cuadradito de amor En cambio en el que yo no lo he dicho aún Y si no sabes qué, me llaman tú Solo por eso, tu sonrisa caminito en tu mundo Para sentirme un poquito más duro Y si no quieres decir en ti, ¿qué va claro? Recuerda que no viene a ti, no puedo nada No pongo un poquito más duro Pero, no? Y si no sabes si no que estás caminar Es un castiglio Te cuandelas a ti, ¿qué vas a hacer? Ya sabes lo que está contaminado Ya sabes lo que tiene que hacer Y te cuandelas a ti, ¿qué vas? No la niña No la niña No la niña No la niña ¡Bravo! ¡Que looo! Gracias Me queda Me queda solo la tarea Hacelo bien Hacelo bien Pero eliminar medio Y dejar que Gracias Morris Gracias amores, las amo a todas. Ahora me saco la remera.